¡Gracias! Y aquí sale pobrecito dolorido Hoy ya salimos del pano, ¿eh, Jordan? ¡Vaya día, eh! Son casi las 4 de la tarde, estamos ya reventados De sol, de todo, de vamos Ha estado con Marc Márquez, ha hecho una fotito, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí Ahora vamos a descansar un rato ¡Yey! ¡Agua, agua! ¡Refrescante! Es muy refrescante Ahora nos vamos a otro sitio a ver si estamos más tranquilos y si no nos dejan pues volveremos aquí Para eso está así, vamos a intentar buscar otro sitio más cerca del Pado y a ver si podemos dormir mejor porque aquí son todos muy simpáticos pero les ocupa mucho la marcha Tenemos nueva ubicación Aquí está repleto de autocaravanas también y... justo la puerta Bueno, como os hemos dicho hemos cambiado de sitio de ubicación hemos estado aquí descansando un poco y ahora volvemos otra vez al circuito Estamos aquí y ahora tenemos súper chupado Mira, está el circuito aquí Pasamos esa escalerita y ya estamos ¡Vamos, Jordan! Volvemos a estar dentro Casi no nos dejan entrar Jordan estaba acojonado porque ya son las 6 de la tarde y ya han acabado los entrenos pero... aquí está y aquí está esperando la gente también a ver si ve a Mar Márquez Sí No volverá a coger café, ¿no? No volverá otra vez Oh, fresquito, fresquito Esto Este ya lo he probado, ¿no? Sí Bueno, estamos en Gresini Racing y mira Jordan ya está en... la fiesta Jordan ¿Qué se dice Jordan? ¡Gracias! 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 Ahora va a probar el lugar de café ahora una cerveza ¿Cerveza americana? ¿Americana? A ver ¡Madre mía! me ha peinado mira la lata, mira que raro hola esto lo abre queda como un vaso, es raro raro a ver prueba prueba oh, que es raro que es raro, que es raro es raro jajajaja jajajaja jajaja Gracias por ver el video. Nos vamos al baño y ya está. Se acabó por hoy. Ya está. Está cansado ya. Porque si no... Y nada, nos vamos para el auto. Hola, buenas noches. Buenos días. Buenos días. Hoy sí que hemos dormido bien. Lo siento mucho por los que organizan la acampada más arriba, que es de pago y aquí es gratuito. Pero aquí se duerme genial. Aquí no se oye nada. Mucho mejor. Y nos despiertan las motos del circuito. Bueno, ¿y dónde estamos? Buenos días. Estamos aquí en la toca de la Habana. Estamos llenando. Estamos cansados y iremos después a ver alguna carrera, Moto2 y MotoGP, claro. Y Moto3 la vamos a ver aquí así tranquilitos y la vamos a oír en directo también. Bueno, Jordan, explica. Estamos durmiendo en... no estamos durmiendo en ningún camping, estamos durmiendo en un parking, aquí hay un montón de coches fuera. Y bueno, no es... hay sitios que no puedes... bueno, hay que vigilar por el tema de seguridad, que puedan venir a robar, etc. Explica dos cosas para la que tiene autocaravana o el que no tiene autocaravana, que sepa cómo hacemos para dormir, aparte del cierre y la alarma. Vale, pues como tú has dicho, tiene la alarma, esta cadena con candado aquí. Esta cadena va de puerta a puerta. De puerta a puerta, sí, de compiloto a puerto. Entonces no puede nadie. Y la puerta de aquí del comedor. Y aquí tenemos esta cuerda que es imposible de abrir porque tiene estos ranchitos que la bloquean. Y aquí tampoco pueden entrar. Y ya estamos tranquilos. También. Bueno, pues vamos a ver las motos aquí en directo, justo en la puerta del circuito que lo tenemos. Aquí. Ya estamos aquí. Vamos a ir al circuito. Mirad cómo está esto de autocaravanas hoy. Buen día. 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 Muchas gracias. ¿Hay Jordán? Sí, tenemos. Sí, sí. No, pero es algo. ¿Y Reins? Claro que sí. En el Padoca hay cosas raras. Cosas muy raras. Mirar esta, esta... No sabemos lo que es. Tiene un destornillo, velo aquí. Un taladro, hijo, un taladro. Un taladro ahí, montado. Bueno, pues así es esto. ¿Enseñó papá otro café? ¿Otro café no? Estamos en otro día. Ya, sí. Madre mía. Mira, ¿veis ahí todos los huequitos? Son de mi padre. Jordán ya está encantado. Ha visto que bien la atienden a él. Tiene ya todos sus postes. ¿Eh? ¿Sí o no? Hemos llegado corriendo a la de abajo, ¿eh? Ahora viene la primera vuelta de Moto2. Línea de meta. Eres la primera, por si quieres. Porque ya es esa. Y ahora ya está llegando a la vez. ¡Padao! ¡Papá! 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 Bueno, ya hemos visto la carrera de MotoGP antes de que empiece la de MotoGP. Míralo, el rey esperando su pizza. Comer y luego... Mirad la cosecha de MotoGP. Vamos conmigo. Vamos a ver la salida de MotoGP. Y luego os enseñaremos otra cosa. Para no hacer colas. Para salir de aquí. Ahora si, ahora si. MotoGP. Mira como come el rey Jordán. Vamos. Vamos. Todos listos. ¡Vamos! 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 Ahora vamos a hacer otro vídeo de cómo pasar por línea de meta aquí todos, para que veáis el ruido ya espectacular, ¿sí? Sí, aquí vienen, a ver cómo suenan en línea de meta. ¡Mira, mira, mira! Bueno, y ahora Jordan nos va a explicar el flujo para no hacer cola para salir de un circuito con tantos millones de personas. Claro, claro, porque ahora han hecho tres vueltas y claro, casi nadie se va. Hay muchísima gente que se queda. Entonces nos vamos ya y así no tendremos que hacer mucha cola, porque si no, si mañana hay cola, no llegaríamos. Pues eso. Pues el truco, el truco consiste en correr. ¿Eh, Jordan? Sí, sí. ¿Veis? Ahí está, la carrera. Pero salimos con la autocaravana, enchufamos la tele, ¿eh? Aunque sea ahí, que se ve ahí más o menos y podemos ver el resultado y cómo van. Y ya está. Que se ve mejor en la tele, ¿eh? Se ve mejor en la tele que aquí. Porque mirad, mirad la montaña como está de gente. Ya, ya, aquí no se aprecia mucho en la cámara, pero bueno, está... Bueno, solo hace falta ver los coches que hay, autocaravana, solo en este parking. Uh, imagínate por todos los parkings que hay, por toda la zona de circuito, es una pasada. Vamos, vamos. Uh, ya estamos en la autocaravana. Ahora, sacamos todo esto, sacamos las salsas y seguimos del circuito uno de los primeros, sin colas. Así que vamos a por ello. Uh. ¿Veis, veis? Viendo las motos. Lo que pasa es que no tenemos retrovisor. Si no, se podría ver la carrera. Pero ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Bueno, bueno, queremos salir, pero... ¡Ah! Tenemos una valla aquí en la entrada. A ver si viene rápido el Jordan. O alguien nos quita la valla aquí. Sí, nos dicen que me espere, nos dicen que me espere. Viene corriendo, viene corriendo. Muchas gracias. Bueno, ya estamos fuera del circuito, ya estamos en la zona de aquí. ¿Veis que al menos estamos escuchando la carrera? Y todo esto que está preparado para colas y colas y colas de salida, pues vamos solos. Y ya está, hemos vivido toda la experiencia el fin de semana, lo hemos disfrutado un montón. Pero preferimos salir así que con todo de cola, con la calor que hace... Nada, nada. Ya estamos fuera. Y el Jordan, él sí que está viendo la carrera. ¡Oye! Hasta aquí el fin de semana, chicos. Estamos quitando los mosquitos del autotaravana. Y bueno, a por la siguiente aventura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!